Bueno, Alina, gracias por recibirnos. ¿Cuáles son las expectativas en principio para este fin de semana largo que ya se viene? Bueno, para este fin de, tenemos, bueno, para invitarlos a que nos visiten este fin de semana, tenemos una promo de 5 noches por 4, para los que se animen a alargar un poquito este fin de, este fin de súper largo. La idea es así, se quedan 4 noches y pagan 5, la mayor parte de los, tanto cabañeros como hoteleros, están adheridos. De todas maneras, el listado lo pueden consultar en www.villayardino.gov.ar o, bueno, por correo a turismovillayardino.gmail.com. Sí, en principio para este fin de semana está esta promoción. En general, la zona serrana no es una zona por ahí de las más elegidas en vacaciones de invierno, ¿no? Suele suceder esto. ¿Cuáles son las expectativas para estas vacaciones de invierno? Y bueno, las expectativas son justamente trabajar, bueno, teniendo en cuenta este contexto global, ¿no? Que nos, social, que nos está afectando y económico también. Pero bueno, generar distintas propuestas. Vamos a estar presentando las prepatronales. Bueno, como muchos sabrán, nosotros tenemos unas patronales bastante fuertes en el mes de septiembre. Así que vamos a estar haciendo un certamen de selección en el mes de julio, en vacaciones. Y bueno, además vamos a tener un mercadillo de arte, presentando, bueno, distintos artistas, no solo locales, sino también regionales. Bueno, me imagino esta cuestión de que se trabaja también, y estoy viendo que se vienen reuniendo a nivel provincial y regional, como para empezar a trabajar más en conjunto, desde Carlos Paz hasta tal vez la cumbre y un poco más allá. Sí, justamente ayer fuimos sede de la primera jornada integradora de informantes turísticos, bueno, donde se convocaron no solo a los informantes de todo Punilla, sino también, bueno, a los secretarios o directores de turismo. Y bueno, fue muy rico, cada uno fue presentando su localidad para, bueno, generar una mayor capacitación, ¿no?, de quienes nos informan. Y esto, bueno, fue acá en Villa Yardín, un pueblo nativo, así que agradecemos mucho su invitación. La gente que por ahí no conoce esta zona, cada lugar tiene características únicas y hay de todo, ¿no? El que quiera elegir algo con más gente lo tiene, el que quiere tener por ahí más intimidad, algo más tranquilo, más paisaje también lo tiene. Sí, tal cual, estamos tan juntos, pero somos tan ricos y tan diversos, así que la idea es justamente trabajar y fortalecernos mutuamente en lo que somos buenos, cada uno. Gracias.